Esto es una bomba mal. El mejor estado físico que yo vi... En mi vida. En tu vida, ¿eh? El mejor estado físico que yo vi en mi vida, de los dos peleadores. Yo creo que esto también va a llamar mucho la atención. Ah, sí. Es un... Fibra pura. Es un pionero mal. A ver quién va a pelear. A ver. Ay, mira cómo se recontra el tío todo. Ay, no, me matás, me matás. Ahí viene, viene. Ahí está. Es porque está trabada la pelea. Ahí va. Es porque está trabada la pelea. Se trabó la pelea. Y se viene... ¡Eso se va! ¡Eso se va! ¡Eso se va! ¡Eso se va! ¡No, me ames! ¡Opa! Robles va a boxear. ¡Eso se va a boxear el 19 de diciembre en la cancha de Vélez. Y esto es un tremendo bombazo. Esto es una bombazo. Y también hay que decirlo, lo hablaste vos, Martín. Ah, tranquilo. No lo conocí a Joan Roble y después lo conocí. Me cae 100.000 puntos. Debo decir, me cae muy bien. Hablé por privado, incluso tipazo, pero sensacional. Y bueno, tiene una banca terrible. Sí. Tiene una banca terrible. Tremenda. Viene de hacer Luna Parks haciendo música. ¿Sí? Sí, boludo. Gros. Guacho, está gigante, dice la gente. Claro, porque una de las cosas, mira, 25 años, tiene Robles. 67. Mirá la foto. 72 kilos. 72 kilos. Y va a ir a 75. Ah, toro. Y lo vimos en la... En las fotos. En la sesión de fotos, por eso. Toro. Sí. Esta es una pelea bastante pasión de Gavilanes también, pero a nivel joven. Bien, claro. No como Robert. No, Robert y Coso. No retirados. Exacto. En actividad. ¿Vos entrenaste con su rival alguna vez? ¿Seguro? Sí, sí, muchas veces. Pero no quiero... No, ahora lo presentamos. No quiero hacer la gran loquita. Ahora lo presentamos. A ver con quién va a pelear Robles contra el Chocas. Ahí va. Opa. A ver, ¿con quién pelea? El señor Tomás. Van a dar, boludo. Estas se van a dar, pero mal, ¿eh? Gran pelea esta, ¿eh? Gran pelea. Pelea de lo mazo. Pelea de lo mazo. De macizos. Gente que lo tocas así. Pelea de proteínas. Pelea de proteínas. Tomás mazo. Esta hay posibilidad de knockout, ¿eh? O de que alguno caiga para mi. Estas se van a cagar a piñas. Pero no hay posibilidad de que caiga, porque tienen fuerza, fuerza, ¿eh? No, es tipo Mayweather. ¿Y vos decís? No, que se cagan a piñas, pero se la bancan los dos. Para mí tampoco va a ir knockout acá. No. Los knockouts van a venir por otro lado. Bien. Claro. Sí. Para mí puede haber knockout en la de... Ahora, para eso lo vamos a hablar después. Cuando termine la pelea... Hacemos una análisis. A ver, me cebo, me cebo, perdón. Hablamos de todos los knockouts. El año pasado lo hicimos eso también, me parece. Massa se va a enfrentar con Robles. El otro día se conocieron y son gigantes. Sí, sí, muy grandes. Son gigantes. Massa es un pitbull. Sí. A ver, el versus. Ahí está. Ah, hay diferencia de peso, che. Tenés diferencia, pero Massa va a bajar. ¿A cuánto dijiste que tenían que ir los dos? Robles tiene que ir a 75. Tienen que subir tres, me parece. Claro. Robles tiene que ir a 75 y Massa tiene que ir a 78. Massa tiene que bajar de 84 hasta 68. Sí, seis kilitos. Bien. Le sacan nueve centímetros Massa a Robles. Linda cabeza, dice Coque. Y el otro día me dio la sensación con los dos, la sensación que me dio el año pasado Frank Castor. Sí, pitbulls. Los dos. Pitbulls. Massa por altura, negativo. Grandote, fuerte, como que ya preparados para pelearse mañana. Sí. Bueno, testosterona pura. Claro. Tal cual. El resto, vos decís, bueno, se tienen que preparar todavía. Mucho gimnasio acá. Sí, sí, sí. Pará. Pará. Y tomabas Massa también de Vélez, ¿o no? Ah, había contado, ¿no? Lo contó que entrenaba ahí. Sí, sí, que conocía gente, ¿verdad? Es verdad. Así que también, otro local. Y ahí Uni va a estar en el rincón de Massa, porque son muy amigos. Sí, puede ser, puede ser. Está de viaje, Uni le mandamos un beso. Santutu. Le mandamos un beso. Ahora vamos a presentar a los analistas. ¿Marte vos, quizás?